Vamos, ven, se enciende la ciudad Dal son del jazz, te van a provocar mis medias al bajar Dal son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar Hay ginebra y ron y el piano es un volcán Es un ruidoso bar, hay broncas sin parar Al son del jazz Te pondrás zapatos de charol Al son del jazz con su trompeta Luis al blues dará color Al son del jazz Corazón, bailemos sin control Te voy a recetar una aspirina o dos Por si te encuentras mal, que llegues al final Al son del jazz Oh, las diosas hoy al fin verás bailar Al son del jazz Oh, sus ligas hasta el suelo se caerán Al son del jazz Vamos, ven, se enciende la ciudad Al son del jazz Al son del jazz Te van a provocar mis medias al bajar Al son del jazz Al son del jazz Vale gas, te llevaré a un lugar Hay ginebra y ron y el piano es un volcán Es un ruidoso bar, hay broncas sin parar Al son del jazz Si, marido estoy, me diste como soy, alzante